El contexto actual de la movilidad humana en las Américas está marcado por factores de desplazamiento forzado que afectan los derechos de millones de personas que se ven forzadas a desplazarse y buscar protección en otros países. El informe Debido Proceso en Procedimientos de Asilo, Apatridia y Protección Complementaria presenta una sistematización de estándares, análisis y recomendaciones. Los Estados tienen la obligación de mantener las garantías de los procedimientos de reconocimiento del Estatuto de Persona Refugiada, Apatrida y la Protección Complementaria, tales como garantizar el acceso a los territorios y a los procedimientos de protección de manera eficaz, incluyendo el acceso a derechos sociales y económicos. Revisar permanentemente sus procedimientos, normativas y prácticas para asegurar la protección integral. Crear y mantener procedimientos de reconocimiento de los Estatutos de Protección con atención especial para niñas, niños y adolescentes. Implementar medidas para adaptar las instituciones ya existentes, con capacidades para procesar y decidir adecuadamente respetando el debido proceso. Incorporar la perspectiva de género con enfoque interseccional en todas las etapas procesales y políticas, atendiendo diversos contextos. Adaptar sus sistemas de protección a los nuevos factores de desplazamiento forzado. La CIDH urge a los Estados a eliminar los factores generadores de la apatridia e incorporar mecanismos que faciliten el reconocimiento y la protección de las personas apátridas y el otorgamiento rápido de la naturalización. La CIDH estableció que los Estados deben garantizar la protección integral de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y apátridas.